Argentina 234, 1A, ha iniciado un call de Sobre Asia, más de 20 de Asia, ya entra, dosis. Vamos, vamos. Estamos en la de un punto. Esto ha estado solicitado un call de Sobre Asia, por la de un con el de echar para la posición delante. Le hemos solicitado un call de Sobre Asia, señor. Másión ILS 305, descienda para dosis. Derecha 1-0-0 para 2.000 pies y autorizado DLS 1-5-Lamper 2-4-4-2 Lima, aproximación de la noche, LAMPER 2-2-9, Atención 1-5-5-5-5-0 подготовado DLS 1-5-0 400 de cárcel 3-2-1-5-5-0, ATK-PERÚ 8-5-0 chama-perú 8-5-0 DA-5-0 1-5-0 desde worker a nivel de vuelo 8-0 Lima, Acaca, Perú, 907, buenas noches, 2, 2, 1, 2, Corrico, 2, 5, 1, 5, Torre. 500, check. Approaching minimums. Minimums. 50, 40, 30, 20, Cam. Residido con H1017, continúo de aproximación, atiendo para pista. No, 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 no. Minas 135, no voy a estarle, ahora bien, carlí, de ahí, carlí, de ahí, carlí. No, no, no. Minas 135, no voy a estarle, ahora bien, carlí, de ahí, carlí, de ahí. No, no, no voy a estarle, carlí, de ahí, carlí. Vista libre, Vía Delta Viento, 193 Autor y Sopra Vista libre, Vía Delta Viento, 193 Autor y Sopra Vista libre, Vía Delta Viento, 193 Autor y Sopra Vista libre, Vía Delta Viento, 193 Autor y Sopra Vista libre, Vía Delta Viento, 193 Autor y Sopra Vista libre, 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 Vista libre Gracias.